El boleto sufrió en el mes de julio un incremento del 25% a nivel nacional. Ellos están solicitando que ese incremento se aplique en el suelo de la tarifa de transición que ellos tienen aquí. Esta es la pregunta que estamos evaluando, ya está el ministro de transporte terrestre, el general Tauce, y la estamos evaluando. Ya ellos dirán el mecanismo de diálogo, porque tenemos con ellos, ellos todos los meses se reúnen, tanto con el ministro de transporte terrestre como con el ministro de interior y justicia, para evaluar todas las políticas de transporte del gobierno nacional. Ellos elevaron esa propuesta a ese nivel, la están analizando, ellos quisieron hacer hoy una medida de presión, entregarnos un documento reafirmando su propuesta, nosotros se lo recibimos, estamos prestos al diálogo, como siempre lo hemos estado con este sector, pero creemos que este tipo de acciones, lo que hacen es afectar a los usuarios, afectar a las personas que hoy no pudieron asistir a su trabajo, afectar a los estudiantes que hoy no asistieron a clases, y así como ellos nos manifiestan sus exigencias, nosotros también tenemos exigencias del sector estudiantil, que les rompen los boletos en la cara a algunos trapotistas, que no los montan, que les cobran pasajes completos, que les cobran una tarifa de dos bolívares por montarlos en los autobuses, entonces todo ese tipo de propuestas, también nosotros las estamos analizando con el sector estudiantil, y necesitamos que el sector de transporte, también se incorpore, como esté incorporado, y que ya hemos llamado a la conciencia, de que sabemos que hay fallos, y ahora vamos a ir retraso en algunas cosas, pero nosotros tenemos la responsabilidad y la continuidad que nos estamos, todo lo que nosotros nos estamos haciendo lo estamos cumpliendo. ¡Gracias!